Ya no sé cómo decirte cuando te amo He intentado barras y si siempre es fracaso Si supieras cuánto te pones al diablo Penderá la puerta por ella tanto Siempre que bailes y nadie se diga Y de mi vida como si nada Y ahora que estamos de frente Te quiero decir Te quiero decir Mi mundo eres tú Me cañas una linda en aquel mundo Te amo morir La vida sin ti La vida sin ti No quiero seguir Te quiero pedir Te quiero pedir Te amo es una vida Me dejes entrar en tu corazón 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 Te quiero pedir Mostrar cuánto te amo en verdad Te quiero mostrar cuánto te amo en verdad Te quiero decir Quiero decir Quiero decir Mi mundo eres tú La creación más linda que Dios te mandó Te amo morir Te amo morir En tu corazón y en tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Así es Y solamente Gracias.